DJ Pedro Fermín Día de la canción Le doy una represión Tonta Llorando yo comienzo a llamar Pero la emoción Ahora soy una chica mala And now you kick in and scream in a big toddler Don't try to get your friends to come holla Ay yo Ahora soy una chica mala And now you kick in and scream in a big toddler Don't try to get your friends to come holla Don't try to get your friends This is a new day I'm in a new place This is a new day I'm in a new place This is a new day This is a new day I'm in a new place Ya no tienes cosa Hoy sale con su amiga Diz que pa' matar la tusa Y porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora sé ya quién los usa Si le ponen la canción Le doy una depresión Tonta 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 Si le ponen la canción Le doy una depresión Tonta Llorando yo comienzo a llamar Pero la de Wemboza Pero la de Wemboza Pero la de Wemboza Pero la de Wemboza Baby vengan conmigo Pero la de Wemboza La música es vestido Es la de mamacita Luis Botón es su vestido Un diamante Le gusta cuando al oído Yo le digo que Mamacita 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 Que bonita Mamacita Ella no le baja nunca a tumba Siempre anda lista pa' la rumba Dos amigas que le sacundan Salen y gastan la punta Le gusta sudarle el alcohol Sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior Siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé Una botella de Rosé Que la Chori tiene sed Es seguro y mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste Ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix Put you in the mix Put you in the mix All right Okay I'ma love you all kind of ways Boy you got me caliente When you call me mamacita All right Uh-huh Boy you got me saying ooh la la Ay Dios mío oh my God Call me mamacita 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 Que bonita Mamacita 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 ¡Suscríbete! 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 Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Let it be nice like fuego We bout to spend the dinero We're quiet to the extremo Extremo, 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 extremo Ritmo The rhythm, the rebel Styles upon, styles upon, styles I got several Born to be wild cause I live like a dead devil Live it up, hit him up, that's the scenario Tupac, I get around like a merry-goat Rooftop, I am on top of the pedestal Food shop, I am so sick I need medical I learned that shit down in Mexico The rhythm, the rebel New and improve, I'll be on a new level That's how we do it, we build it like Lego Fuel on our fire, you're dealing with fuego Can't stop, I am addicted, I never quit Don't stop, don't need to speak to no therapist Don't stop, keepin' it movin' is the narrative Don't stop, do it like whoop, there it is This is the rhythm, 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 rhythm All the night Toda la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby This is the rhythm of the night Yo te como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carri Mariano, no sé si yo vení For real, Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carri Mariano, no sé si yo vení For real, Madre y Medellín Como sin beat, acapella Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plano y lo desmantela No es de Puerto Rico y me dice es mera Tranquila, yo pago, guarda tu cartera For real, Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carri Mariano, no sé si yo vení For real, Madre y Medellín Te lo doy si que tengas que pedir Te seguí, me cambié de carri Mariano, no sé si yo vení A cualquier maña le marco A los cristianos, Ronaldo Tírame el beat que lo parto Manos en alto que esto es un asalto Esto no es misa pero vine de blanco Hago solo éxito, ojalá vení blanco No puedo parar, si paro me estanco Sobra prosperidad, eso lo sabe el banco For real, Madre y Medellín Ey, te lo doy si que tengas que pedir Ey, te seguí, me cambié de carri Ey, Mariano, no sé si yo vení For real, Madre y Medellín Ey, te lo doy si que tengas que pedir Ey, te seguí, me cambié de carri Ey, Mariano, no sé si yo vení Madre y Medellín Madre y Medellín Y el otro niño de Medellín Sky, rompiendo Yo te vi ese día en el club, pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una de dos, pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar toda la noche Eh, junto a ti, baby Oh, 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 oh Cuatro en la mañana en el baile Sudando como que me falte el aire De ese jarabe, mami, tú tráeme Mi cama no se espera, así que caile Una de mente me gusta como me usa Te veo y es como si yo me llenara de musas Róbame así como una incruza Rompela y no se me rehúsa Ya, y se queda con el pro El corillo de su amiga le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Ya, y se queda con el pro El corillo de su amiga le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te perdí Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailar toda la noche Junto a ti, baby Yo sé que eres una del top Oh, 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 oh Yo sé que eres una del top Oh, 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 oh Yo sé que eres una del top Ozuna, let me talk to you Check this out My old thing back in the game Gave her the game But she still left me with the pain I guess I need a girl again Somebody I can marry Give the world again Cause the sun don't shine forever Unless it's bad boy Then you know that we ride forever Necesito una niña Cerro con piña We in Puerto Rico Uno mami, latina, yeah Ya se queda con el top El corillo a su amiga le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Ya se queda con el top El corillo a su amiga le llegó Yo sé que eres una del top Báilame el DJ y la prendió Yo te vi ese día en el club Pero luego de eso te he perdido Yo sé que eres una del top Pero aprovecha que estoy aquí Quiero devorarte Quisiera escaparme Bailarte a la noche De junto a ti, baby Ozuna They call me D DJ Snake Bad boy Dímelo otra vez Baby Metrofermin Metrofermin Aquel ambiente sin tu soledad Te quieres verme otra vez Por ti respondo lo que tú me das Lo que nadie sabe Me decido por ti Te decidas por mí A la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Me quiero sentir A ti Me dan ganas de ti Te dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Te dan ganas de la misma hora Te dan ganas de la misma hora Te dan ganas de la misma hora Me dan ganas de ti Me dan ganas de ti Te dan ganas de mí A la misma hora Tratan y ganas de la misma hora Tratan y ganas de la misma hora Quieren comprarte siempre con plata Yo hoy la vida por ti Me dan ganas de la misma hora Me dan ganas de ti Te dan ganas de la misma Te dan ganas de ti 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 Si por ahí nos vemos Ya nos saludemos Olvídate que existo Si me escribes que te invito No pasas ni caminando por mi mente Yeah Tú lo sientes Y lo de estamos conscientes Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos Y nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé De casualidad De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Si no una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Tú no duermes con el enemigo Yeah Yeah Quédate con lo debido Y devuelveme el tipo perdido Oh yeah Baby Pa' ti te promete Pero soy la fece yo que que tumba todos los piquetes Huh Tú no me dejaste No te te lo meto Dale por el banco Si estás buscando crédito No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé Que suavidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Si te escribo de verdad Es que estoy jodido Si me quieres ver Dame el último motivo Después que se acabe Ya lo he decidido Agárrate y también Agárrate el camino Y si te mire, toque Sigue por tu wey La relación está rota Y no se pega ni con te Lo que pasó, pasó Te pediste tres minutos Y estás hablando No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Le damos el último capítulo Y lleguemos al fin No quiero saber de ti Tú tampoco de mí Ahora todo es distinto Me lo dice mi instinto Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé De casualidad Si nos encontramos Ni nos conocemos Yeah Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Definitivamente No te quiero ni ver Definitivamente Esto murió, bebé De casualidad Pedro Fermín Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí De la forma en que me miraba Podía notar que ella tenía Lo que la disco buscaba Quería que me bailara Y el DJ que la música nunca me la bajara Y se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito Me le pego Y es que Se está prendida en fuego Que no se enamore Ella está pa'l juego Anda sola Nunca le baja su ego Me provoca y facilito Me le pego Y es que Yo tengo un problema de alcohol Yo no sé por qué soy así Pa' mí que el doctor Estaba bebiendo El día que yo nací Baby Y pon la mano en el suelo Y huérgate con el pelo Tu cuerpo es puro veneno Baby, tú me llevas al cielo Baby Oh Tú me dejaste caer Pero ella me levantó Déjame poca mujer Pero ella me levantó Y yo me emborraché Y de ti me olvidé Eh, eh, eh Y tú peleas una y otra vez Baby, ya me cansé Mi mujer me estaba llamando Pero yo no contesté Porque yo estaba contigo perreando Y de ella me olvidé Dios mío, perdóname No sé por qué yo le fallé Yo estaba en la disco perreando Y con ella me reí Oh, 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 oh Puede ser que en ti lo gase. Me creo bichote tirando los besos. Por estar ricota te doy pa' ti queso. Si no perdemos nunca regreses y por eso. Yo me quiero ir pa' casa, pero tú no me dejas. Ese culo es una amenaza. Ya me creo que eres mi pareja. Un cho tocho empezó el problema. Porque la cor se metió en mi sistema. ¿Quién vaya yo ya llevo a la querella? No me eches la culpa, culpa es la rica. Yo me enredé. Y con un par de tragos, baby, me solté. Me quedé contigo y no le contesté. No sé por qué fallé. Pero sí sé que rico la pasé. Llegó la medianoche. Apenas empezaba el toque. Es que mi novio me esperaba. Antes que fueran las doce. Que bien la pasamos anoche. Sé que fallé y que me perdoné. Y si lo vuelvo a ver mañana. Dile que no me conoce. Yo estaba en la disco peleando cuando con ella me envolví. Sí. Mi mujer me estaba llamando. Y tuve que darle believe. Y yo que no me dejo volver. Villana, tú me hiciste caer. Ese huri que hasta un ciego puede ver. Y hasta el más santo quiere ser infiel. Let's go. Cambiamos de escena. Hey. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Siempre con yo pago mi condena, nena. Cambiamos de escena. De RD hasta Cartagena. Eres la única que me llena. Siempre con yo pago mi condena. Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté. Porque yo estaba contigo peleando. Y de ella me olvidé. Dios mío, perdóname. No sé por qué yo le fallé. Yo estaba en la disco peleando. Y con ella me rodeé. Ella casi me sale. Yo estaba en la disco peleando. Y en la par de amistades. Yo estaba en la disco peleando. ¿Dónde vas a abrazarle? Yo estaba en la disco peleando. Baby. Ay Dios mío. Contigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no me llamas. Eso me dio. No sé si fue por el verano. Que tuve el setano. Con dosis de amor. Besito y mucho calor. Los días son mejor contigo. Mucho calor. Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor. Los días son mejor contigo. Tando. Oh, 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 oh. Es mejor si estamos bailando y dando. Oh, 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 oh. Menlo Fermín. Eh, 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 eh. No quiero placer. Tu sienta boom está bien. Por la música que lleva rápido y la quiero ver. Me llamo si una quiere beber. En Río de Janeiro vamos a bailar hasta no más poder. Hasta el amanecer. Hasta el amanecer. La música no baje. Que hoy quiero beber. Hasta que me reclamen. Hasta el amanecer. La música no baje. Que hoy quiero beber. Los días son mejor contigo. Mucho calor. Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor. Los días son mejor contigo. Tando. Oh, 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 oh. Es mejor si estamos bailando y dando. Oh, 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 oh. Sabes que lo que quiero es estar contigo. De mi topa mi casa quiero verte en río. Oh, 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 oh. Mas yo voy a te dar un consejo. No vais se apaixonar tan cedo. Tem que me conquistar primero. Porque va a ser gustoso. Más pa' decir que yo me canso de ese objeto. Mira acá pa' mí. Sabes que me encanta seducir. Si te hablo pa' decir así. Con la brasileña vas a resistir. O si no nos relaje. Que hoy yo te veo con mucho equipaje. Sigue movimientos salvajes. Y cómete todo esto que te pide. Los días son mejor contigo. Oh, oh, oh. Mucho calor. Es mejor si estamos bailando y dando mucho calor. Los días son mejor contigo. Tanto. Oh, 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 oh. Es mejor si estamos bailando y dando. Mejor Fermín. No pick. No. Más hip hop. No. No. I'm a big혼 Protestant. Who's behind PAire. I'm your body. No, t's bad. You. Come back. Oh. No. You. No. 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 But it's good. DJ Pedro Fermín Ahora soy una chica mala Ahora soy una chica mala Ya no tienes cosa Hoy salió con tu amiga Dice pa' matar la tuta Que por ti no me le pago mal Esta dura y abundada Te cansó de ser buena Pero si le pones la Pedro Fermín Dó, 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 dó Dó, 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 dó Dó, 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 dó Dó, 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 dó Dó, 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 dó Dó, 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 dó